El alcalde de Huancayo, Dimas Aliaga Castro, y candidato a una reelección más, señaló que esperaría hasta la última semana del mes de septiembre para pedir su licencia y pueda participar con tranquilidad en los comicios electorales del 5 de octubre, según él, para prevenir que su oposición, quien asumiría el cargo por este periodo, haga manejos que no le convengan. ¿Existe una fecha para solicitar esta licencia, señor alcalde? Eh, eh, probablemente ya la última quincena lo voy a hacer porque, veamos, hay que ser muy conscientes, ¿no?, de que tiene que darse estabilidad y equilibrio a una institución, ¿no?, y lamentablemente cuando se politiza el tema, eh, se puede, en poco tiempo se puede desequilibrar la decisión municipal. ¿José Medina asumiría la alcaldía? Oficialmente. ¿Oposición, no? Y eso que... Mi respeto y aprecio a dicho regidor, pero para nadie, es secreto que él es miembro connotado de Junio Sostenible, y ya ustedes respóndanse de lo que pasaría, ¿no? ¿Qué teme usted principalmente que ocurra si él asuma la alcaldía, no? Y de todas maneras lo va a hacer. Bueno, de todas maneras lo va a hacer, pero será la última semana cuando me tenga que pedirle un descansito para darle el rucho final en esta campaña. ¿Qué teme que pueda ejecutar él cuando asuma la alcaldía? ¿Qué cree usted? ¿Que se paralicen las obras o...? Usted es lo sencillamente... Él es una persona a quien tengo aprecio y respeto, es una persona respetable, pero sin embargo, es mejor prevenir que lamentar. Posiblemente también temeroso por lo que pueda suceder, no quiso dar un pronunciamiento contundente frente al pedido de renuncia que le hicieron sus colegas al presidente del Jurado Especial de Elecciones, Juan Cayo. Bueno, yo no doy mi opinión al respecto, sencillamente creo que los... para que un magistrado asuma la presidencia de dicha entidad de manera transitoria, ha tenido que ser evaluado por todos los miembros de las salas a fin de determinar a la persona más idónea. Yo no sé quién para estar juzgando, sencillamente siempre mi posición ha sido de trabajo técnico, serio, responsable, inclusive respetando la opinión de todos los candidatos y como ya en su oportunidad le dije, respeto hasta las ofensas. Mire, estamos a un mes exacto ya de la selección, casi un mes exacto, y que no sé qué estabilidad se daría si es que renuncia el jurado. A mí también me causa, no quiero opinar ya con respecto a resoluciones a muchos partidos que han tenido observaciones, pero sencillamente yo soy muy respetuoso y hay que ser maduros en un contexto electoral y democrático y no generar inestabilidad. En anteriores ocasiones Dimas Aliaga refirió que para pretender ser alcalde de Juan Cayo, un candidato tendría que invertir por lo menos 100.000 nuevos soles. Ahora que se encuentra en contiendas, otro fue el monto que mencionó frente a cámaras. ¿Por qué tanta desesperación, tanta obsesión? ¿Y de dónde salen tantos recursos? ¿De dónde salen tantos recursos? ¿No? De los otros partidos que no voy a dar los nombres por respeto, por ser respetuoso. ¿De dónde salen tantos recursos y tanta obsesión para publicidades millonarias? Que no es el caso de Junto por Junín. Justamente, señor alcalde, sobre este tema, ya se está por concluir las campañas electorales y ¿cuánto es lo que está invirtiendo su persona para esta campaña? Se van a poner a llorar y van a poner a hacer una cuota para que me ayuden a la campaña. Claro, pero sería bueno por transparencia para los que conozcan. Hasta el momento creo que no hemos desplegado ni siquiera 30.000 soles en campaña. ¿Y cómo se está financiando estos 30.000 soles? Con el aporte de los regidores. Gracias. 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 Gracias por ver el video.